¿Se requiere renovar mobiliario y equipo en 80% de la hotelería tradicional? Quedó el manifiesto durante el anuncio del Foro Aguastur 2014. Para incrementar la captación turística en México, los hoteleros locales se enfrentan al reto de renovar el mobiliario y equipo en por lo menos 80% de la infraestructura existente, que equivale a unas 400.000 habitaciones. En el caso de Hidalgo, 1.500 cuartos de hotel ameritan remodelación de un total de 2.180. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Armando de la Cruz Uribe Valle, aseguró lo anterior y dijo que la mayoría de quienes integran el gremio tiene el ánimo de emprender el esfuerzo de renovación a raíz de la importancia que da el gobierno federal a la industria turística. El dirigente dijo que emprender la modernización requiere programas oficiales de garantías y de apoyos directos para que los hoteleros puedan acceder a financiamiento bancario. Con información de Dolores Michel e imágenes de Omar Vargas para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información. Lo invito a seguirnos a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y los espero en el siguiente corte informativo de síntesis Hidalgo.